¿Qué es la nueva ministra de Economía? Las asambleas preparando una gran movilización, nosotros planteamos el salario universal para tener un piso de dignidad, que todos tengan un piso de dignidad en este país y se empiece a redistribuir esta riqueza que indudablemente, si el gesto es seguirse reuniendo con los responsables de esta crisis, con los sectores financieros, con los formadores de precios y no con los sectores populares, con las organizaciones que representan a los sectores populares, indudablemente va a ser más de lo mismo. Venimos cuestionando desde ese acuerdo con el FMI que indudablemente las políticas de ajuste se iban a profundizar. Hoy es necesario establecer una agenda mínima, aumento inmediato de los salarios activos y jubilados, aumento del salario mínimo vital y móvil, salario universal. Para todos, nuestro pueblo que padece hambre y tiene precariedad laboral. Y si esto no es respondido en el plazo de una semana, bueno, deberemos tomar nuevas medidas, medidas de cortes y de asambleas, pero asambleas en la ruta. Esto esperamos que sea escuchado por el gobierno, compañeras, compañeros, la unidad nos permitirá construir una agenda a favor de los pobres, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los jubilados, de los que necesitamos que el país crezca, pero la riqueza se distribuya con equidad. Nosotros pensamos que no se puede seguir cumpliendo con el FMI, dejando afuera a las grandes mayorías de nuestro pueblo. Y eso fue lo que la Ministra ratificó el día lunes. Sabemos que más del 50% de nuestra clase trabajadora está por debajo de la línea de la pobreza, que nuestros pibas y pibes en los barrios están padeciendo los sufrimientos de la inflación y de no tener una perspectiva de futuro. Por ejemplo, no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y tenemos una responsabilidad las organizaciones populares en esta lucha contra este ajuste. Tenemos salario universal para los compañeros y compañeras, para las personas que no llegan con todos los trabajos a pegar la olla. Que decimos también que queremos un aguinaldo para consenciar trabajo, porque somos todos los días los compañeros que salimos a trabajar. Lo que hacemos es lo que no hace el gobierno. Entonces desde ahí nos merecemos un aguinaldo porque a plantas hay. Solamente que se las lleva un sector. Hay que tocar los bolsillos que tienen que tocar y no hay que ayudar de ir a reclamar a esos oligarcas que lo único que hacen es llenarse los bolsillos a costa de las miserias de un pueblo. Venimos de recibir mensajes oficiales bastante desalentadores. Hay muchos más aliados del salario básico universal en el OFF que en la Real Politik. Entonces va llegando la hora de que efectivamente salgan a bancar quienes bancan o traigan una idea mejor quienes no estén dispuestos. Porque si estas respuestas que vimos de la nueva ministra de Economía son para calmar los mercados, nosotros faltan ahora las respuestas para calmar a esos últimos que iban a ser los primeros y que hoy están reunidos en asamblea y que mañana de otras corrientes políticas van a estar en la calle también y que el 20 seguramente nos vamos a volver a encontrar para decir que si hay un déficit fiscal habrá que discutirlo con el FMI, con los que evaden, con los que fugan, no con las cocineras comunitarias que siguen aguantando sin salario en los comedores populares. Tenemos que hablar del territorio, ver cómo vamos a trabajar el salario universal, por qué, a quién, cómo nos van a dar, que no se manipulen por las grandes empresas. La economía popular debe ser nacionalizada, no que vengan empresas yanquis acá a manejar nuestra economía. Nuestros recursos deben ser nacionalizados por todos nosotros y los sindicatos deben ser respetados, ya que son nuestra voz de todo el pueblo argentino. Cuando vamos al supermercado, hasta el papel higiénico para limpiarnos el tuje sale carísimo. O sea, no podemos comer, tenemos que tener mil pesos por día para poder comer una cena, un almuerzo. Nuestros compañeros comen. Nadie quiere ir a un comedor. Obvio que nadie quiere ir, venir a piquetear. Nadie lo hacemos por una necesidad, por una necesidad social, por un gobierno que creemos que es popular, pero que en la práctica ha demostrado que no tiene nada de popular. Del populismo se lo metieron en el tuje. Nos parece que esto es una vergüenza. Queremos un salario digno, un salario que realmente nuestros compañeros puedan mantener a sus hijos. Acabamos de participar de una asamblea en el marco de una convocatoria que se ha hecho de la Cente Autónoma y de otras organizaciones sociales y políticas para iniciar un plan de lucha que le ponga freno a estas arbitrariedades que venimos escuchando de un gobierno que quiere calmar a los mercados, pero que no mira y no escucha a su pueblo. La asamblea aprobó un plan de lucha que se va a llevar a partir la semana que viene si no hay ninguna respuesta a las demandas, para instalar un salario básico universal, entre otras propuestas que se disputieron y se definieron hoy. ...de la jornada de trabajo, movilización, corte de ruta, asamblea en todo el país para el próximo reino del gobierno, ¡de la jornada de trabajo, levanten la mano! ¡Vamos a los trabajadores, que a quien no les gusta, a los que poren, a los que poren! ¡Unidad de los trabajadores, que a quien no les gusta, a los que poren! Gracias por ver el video.